Otra cosa que muchos se lo preguntaban es, yo no voy a hacer casino, mi contrato es solo con Kik, yo soy streamer de Kik, solamente voy a streamear y voy a hacer lo que se me cante la pija, no tengo un contrato con Steak, que es tipo el casino, yo no voy a estar haciendo casino, a mi no me interesa el casino, si, apuesto, lo hago en off stream, tampoco les voy a decir, no, no apuesto, no hago nada, juego al poker, juego al blackjack, juego a las maquinitas, hago lo que sea, pero lo hago con plata que me sobra y digo, ok, esta la puedo usar para disfrutar un día a la noche con mis amigos y boludeo, no lo haría en stream porque no siento que sea mi contenido, yo ya lo hice anteriormente, lo probé, no me gustó, no es algo que yo sienta que nutre mi contenido, o sea, puede ser que haya gente que sí le nutre eso, nutre su contenido, mi contenido no se nutre con el casino y aunque me dé mucha plata, no me va a nutrir y yo prefiero, antes que estar haciendo casino, jugando un jueguito, aunque muchos lo crean infantil y lo que sea, a mi me nutre más y me genera más satisfacción jugar bien un jueguito que capaz de ganar más plata, ¿me entiendes?